Y el martes a las 4 de la tarde, Bolivia frente a Argentina en el Estadio Hernando Siles de La Paz. Fecha 14, Ecuador frente a Colombia a las 5 de la tarde en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito. El martes también a las 6 de la tarde, Chile frente a Venezuela en el Estadio Monumental de la capital transadina. Brasil frente a Paraguay en el Estadio Arena Corinthians de Sao Paulo, Brasil, 9 menos cuarto este martes. Y todo se cierra con Perú y Uruguay en el Estadio Nacional de Lima a las 10 y cuarto de la noche este martes, 28 de marzo.